Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza en Aria Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo en nuestro curso de LAPIC 1 y en donde estaremos tratando un nuevo tema. Por fin, instalación de Linux y gestión de paqueterías. Pero antes de avanzar en este tema, que pues tiene un peso de dos, realmente tiene una importancia de dos, vamos a aprender a asignar sistemas de archivos y espacios de intercambio, etc. Pero vamos a empezar un proceso de instalación netamente hablando. O sea, vamos a instalar Linux efectivamente. Así que no siendo más, acompáñame en este maravilloso video. Bueno, bueno, manos a la obra. No sé nada de recordarte que si te han gustado nuestros videos, suscríbete al canal, comparte el video, dale me gusta, únete a nuestro canal en Telegram, pues para recibir y brindar ayuda de la comunidad. Y también recuerda que cualquier proyecto que tengas en soporte de Ginulino, Sujic está a tu disposición para colaborarte en esos proyectos. Bueno, fin del espacio publicitario. Así que vamos a manos a la obra, como te decía. No vamos a ahondar mucho en esta parte, área de conocimiento clave, pues sí vamos a ahondar más adelante, pero vamos a dejar un momento acá de este tema, vamos a dejar este tema de un momento pausado. ¿Por qué? Porque no vamos a irnos a un Windows. ¿Por qué, Fran, van a crucificar? ¿Por qué voy a utilizar un Windows? No, realmente esto pasa porque tengo conocimiento, y pues es obvio para todos, que la mayoría de computadoras que tienen las personas en el hogar, pues efectivamente son Windows. ¿Y qué sucede? Pues vamos a emular ese entorno. Acá tengo una computadora de 8 GB, una de R3, un discurso en estado sólido de 500 GB, con cuatro núcleos, un Core i5 de quinta generación. O sea, es una computadora prudente, que es muy probable que todas las personas tengan en la casa. Es muy probable. O si no, tiene un Core i3 de cuarta, quinta generación, y también te va a funcionar para el laboratorio que vamos a empezar a hacer. Ahora, a continuación, ya obviamente si tienes un Linux, también vas a poder ejecutar esta labor. O sea, lo que vamos a hacer acá es replicable en un entorno Linux, pero lo vamos a hacer en Windows con la finalidad de que sea un poco más amigable para las personas que utilizan Windows, ¿no? Bueno, así que bueno, acá tenemos nuestro Firefox y vamos a utilizar cuatro distribuciones. Vamos a la instalación de cuatro distribuciones. La primera, que es la madre de todas, es Debian. Voy a explicar un poco al respecto de Debian realmente. ¿Por qué? Debian es una distribución libre, 100% libre, o sea, utiliza paquetería 100% libre y tiene dentro de sus ramificaciones, tiene tres versiones. Tiene la versión estable, que es la recomendada para entornos de producción, servidores, etc. Tiene la versión, esto, Testing, que es la que está por pasar a la versión estable, o sea, que está en entornos de pruebas. Y está la versión inestable, que es la versión para entornos de desarrollo, entornos de entusiastas, que es más, yo puedo considerar, es un criterio propio, no es ley, pero puedo decir que la versión inestable de Debian, que utiliza la última paquetería del mercado, es la que podría decirse de similitud a Ubuntu en sus versiones de pruebas, o en sus versiones de constante desarrollo. La versión estable, la versión de Testing de Debian, se puede decir que ya es una versión de entornos de producción, o LTS de Ubuntu. Y la versión estable, pues, es la versión, pues, con paquetes antiguos, realmente ocasionalmente muy antiguos, pero que te dan la garantía que no va a fallar para nada. Adicional a esto, estas distribuciones, o estas versiones de Debian, tienen una, vamos a decirlo acá, tiene una versión adicional, que es la firmware no libre, o el non-free, que incluye ocasionalmente, drivers privativos, como por ejemplo, tarjetas de RAID, algunas controladoras, algunas tarjetas de red, que tienen firmware privativo, y que no están en, no tienen, no tienen realmente, su driver liberado a la comunidad. Entonces, se incluye, también hay uno, hay una versión adicional, llamada firmware no libre. Ok, vamos a descargar Debian, acá solamente, descargar una imagen, para la instalación, bueno, acá realmente, la más fácil es esta, una imagen de instalación pequeña, la Netinstall, de 64 bits, recomendable 64 bits, y ya la descarga, con una antelación, entonces, si le damos clic acá, podemos descargar, CD pequeña, memoria USB flexibles, arranque por red, ya cada quien, utilizará la que quiera, pero mi recomendación, es utilizar esta, ISO Netinstall, para PC de 64 bits, eso te va a servir, para montar los servidores, que necesitamos montar, para contar, no necesita más nada, tanto virtuales, como físicos, listo, y le das clic allá, y él inmediatamente, empieza a descargar, lamentablemente, el entorno, o la página web de Debian, aunque ha sido modernizada, no es que sea muy amigable, con el usuario final, la hija de Debian, se llama Ubuntu, Ubuntu, como toda distribución, lo que hacen realmente, es, coger el pastel de Debian, que el pastel de Debian, el pan, para de contar, o sea, tiene un, no tiene añadiduras, Debian, Ubuntu viene, y coge este pastel, y lo adapta, a sus propias necesidades, y pues, Ubuntu, tiene sus propias versiones, tiene Ubuntu Desktop, que es para el usuario final, que del Ubuntu Desktop, es de donde se desprenden, muchas distribuciones, entre ellas, está ElementariOS, SoaringOS, Linux Mint, como por mencionar, algunas que se me vienen, en ese momento a la cabeza, Ubuntu, Ubuntu, bueno, desprenden de acá, tenemos el Ubuntu Server, que es la que nos interesa a nosotros, tenemos el Ubuntu for IoT, que son, una distribución, de Ubuntu adaptada, para entornos de ARM, y que son para, dispositivos de internet, las cosas, nada más, y Ubuntu Cloud, el que nos interesa a nosotros, es Ubuntu Server, ingresamos acá, le damos download, Ubuntu Server 2204, siempre descarga, las versiones LTS, o de soporte extendido, Long Term Support, esa es la que nos interesa, si no tiene LTS, no la descargue, siempre miren la página, cuál es la última distribución, que han sacado, entonces, siempre se utiliza, mira, dice que, soporte extendido, garantizado, en temas de seguridad, hasta 2027, y, en temas de mantenimiento, hasta el 2032, Debian tiene 5 años, 5, 4 años, normalmente, Ubuntu, es un poco más extenso, pero, debes de suscribirte, te dan como, 3 a 5 posibilidades, de instalación, con esa misma suscripción, así que, suscríbete, en la versión de Ubuntu, regístrate, para tener estas actualizaciones, completamente gratis, hasta el 2032, te da por 8 años, que es un soporte, por 8 o 10 años, aproximadamente, en ese rango, así que, suscríbete a Ubuntu, para tener estas, estas ventajas, obviamente, si hay varios clientes, que manejas, con cada cliente, le quedas una cuenta, y, la actualiza, la versión de Ubuntu, la descargamos, lo descarga, yo acá, ya lo tengo, comprelación, lo tengo descargado, acá lo tenemos, la siguiente distribución, que vamos a descargar, la de Red Hat, acá vamos a ingresar, por developers, acá si debes, o debes de suscribirte, a Red Hat, créate la cuenta, no te cuesta nada, y vas a tener acceso, a muchos recursos, realmente, Red Hat, tiene más documentación, que Ubuntu, o sea, eso nos ha gustado, también, por parte de Red Hat, pero recuerda, que Red Hat, hoy en día, es parte de IBM, entonces, acá ya tengo, un login, vamos a ingresar, permítame un momento, porque tengo que sacar, las credenciales, de esta, de Red Hat, Red Hat, Red Hat, te da, también, si no mal recuerdo, cinco instalaciones, si no mal recuerdo, cinco a diez instalaciones, de, de subvención, Enterprise, y él entiende, que son para entornos, de prueba, ok, ellos, supuestamente, Red Hat entiende, que es para inversiones, de prueba, una de las ventajas, de Red Hat, que tiene con respecto, a Ubuntu, es su entorno, enfocado a infraestructura, Cloud, o Kubernetes, así que, pero no, para la gran mayoría, de personas, el Red Hat, la suscripción, de Red Hat, es más que suficiente, y lo que te garantiza, la suscripción, de Red Hat, primero, es un soporte, directamente, en Red Hat, casi similar, a lo que hace Ubuntu, uno, dos, una administración, casi que centralizada, en la nube, y tres, la paquetería, esto, probada, por parte de Red Hat, una paquetería, 100% probada, entonces, para descargarlo, nos registramos, creamos una cuenta, me llega un token, a mi correo electrónico, posterior a eso, pues procedo, a activar la cuenta, ingreso a, developers.redhat.com, vamos acá, productos y tecnología, acá vamos a Red Hat, Enterprise Linux, te invito a que visites, todo ese sitio de Red Hat, mira que hay mucha documentación, muy interesante, para el autoaprendizaje, mucha, vamos acá, vamos a Download, y acá me aparece ya, listo, mira, tienes estas posibilidades, de descargar Red Hat, tienes un boot ISO, o tienes el DVD, de la última versión de Red Hat, mira el 9, podemos descargar el DVD, del CD, 766 megabytes, o el DVD completo, te recomiendo que utilizas este, vale, para, si tienes suficiente internet, descargate este, no hay más, no hay problema, no te descargas el grande, el grande es más que todo, por si tienes, un pendrive, y no tienes, en el datacenter, donde vas a hacer la instalación, no tiene internet, entonces tienes que hacerla de forma manual, entonces ahí sí te recomiendo, que utilices el, el ISO de 7 gigas, como tal, ¿no? x86, en lo posible, x86, esto es ARM, listo, bueno, después de que lo descargas, lo mide, Red Hat, eh, similar a Ubuntu, pues similar a Debian, tiene sus versiones de prueba, eh, que son Fedora, listo, versiones de estabilización, llamemos versión de estabilización, ok, llamámoslo así, versión de estabilización, que es Centos, y ya versión de producción, que es, netamente hablando, no significa que Centos, no lo puedo utilizar en un entorno productivo, no significa que Fedora, no puedo utilizar en un entorno productivo, sino que Fedora está en un entorno, está enfocado a experimentar, nuevos paquetes, a ver cómo les va a ajustar, ajustar llaves, después, uy, no, este paquete, si está funcionando como debería funcionar, pasémoslo a Centos Stream, en Centos siguen probando, o sea, hacen más pruebas, más pruebas, a mayor profundidad, y ya cuando las pruebas están 100% bien, ahí sí los sacan a Red Hat Enterprise Linux, ok, y miren, por mi parte, no veo ningún tipo de problema, pero Centos, a diferencia, como era antes, ya Centos no es un binario, o sea, una copia binaria, por así decirlo, de Red Hat Enterprise Linux, o sea, de la versión de producción, no, ya pasó a ser un paso antes de, y, viendo esta, esta, esta coyuntura, salió el desarrollador principal de Red Hat, o de Centos, dijo, hey, no me gusta tu política, me voy, chao, voy a crear una nueva distribución, que salga directamente de Red Hat, o sea, que salga del entorno productivo de Red Hat, en Enterprise Linux, y voy a crear Rocky Linux, es lo que tenemos hoy en día, y lo mismo, Rocky Linux, si tiene una, una forma de descargarse, súper sencillo, mira que solamente ingresar, download, y acá nos vamos a encontrar, con la versión de, 64 bits, descargamos la minimal, yo ya la tengo acá también, descargada, y esto, son las cuatro imágenes, o cuatro distribuciones, que vamos a instalar, nosotros, eso es lo que vamos a hacer, en el siguiente video, a instalarlo, para empezar ya a ver un poco sobre esto, vamos a, con la posibilidad, a instalar las cuatro, listo, no vamos a trabajar sobre las cuatro, vamos a instalarla solamente, para que veas el proceso de instalación, y qué herramienta vamos a utilizar, para virtualizar, vamos a utilizar Virtual Bots, ¿por qué no utilizas Hyper-V en Windows? ¿sabes lo que es la, esto, el sistema de virtualización, está en Windows? no, porque es que Virtual Bots, también está en Linux, o si no te digo, instalemos Prozmos, porque Prozmos está en Linux, y es la mejor alternativa, para virtualizar en Linux, no, hay que ser conscientes, de que Virtual Bots, si está disponible para Linux, Mac, y Windows, entonces vamos a utilizar, Virtual Bots, ¿ok? vamos a ingresar la página, virtualbots.org, vamos acá en la parte Downloads, Windows Host, y inmediatamente, me lo empieza a descargar, si tienes Linux, acá solamente te das a Linux Distributions, acá busca la que se te alinea, a tu distribución, por ejemplo, yo tengo una distribución, algo antigua, realmente es por la estabilidad, también, y porque consume muy pocos recursos, que es elementario, para los que me conocen, mira, yo tengo una, que se basa en Ubuntu 18.04, uy Fran, 18.04, estamos en la 22.04, sí, tiene soporte extendido, o sea, creo que ahorita, en el 2023, que se saca el soporte para esta, entonces, en el 2023, cambio para elementario 6.1, que la tenga en mi computadora principal, en la otra computadora, si tengo elementario 6.1, pero bueno, entonces, como se basa en Ubuntu 18.04, acá hay un búscula de Ubuntu 18.04, dentro acá, y inmediatamente, me empieza a descargar, nada más, no es nada complicado la instalación, listo, ya en este preciso momento, hemos descargado las imágenes, ya están listas para, su proceso de despliegue, así que lo que vamos a proceder, a instalar es VirtualBox, bueno, se me olvidó de indicarte, acá en la parte de VirtualBox, acá tenemos una opción, que me dice, esto, esta, extended pack, es para que me permita, unos drivers privativos, en las, en los hosts, o en las computadoras, que vamos a virtualizar, no, más adelante, mucho más adelante, vamos a hablar un poco de virtualización, en este momento, no nos interesa hablar de ese tema, bueno, vamos a instalar, instalar VirtualBox, damos doble clic, y damos que sí, quitemos acá el sonido, siguiente, siguiente, uh, difícil, siguiente, yes, instala, en linux, es casi similar, si tienes un paquete gráfico, que te instale paquetes, realmente tienes que darle doble clic, instalar, y ya, no tienes que hacer más nada, te acepta todo por defecto, pues, por consola, a mí me parece mejor, hasta, instala los repositorios de VirtualBox, para que se mantengan actualizando constantemente, listo, me dice, ok, vamos acá, a darle a aceptar, le damos siguiente, ya acá lo ejecuta, le damos archivo, me queda más fácil hacer acá, doble clic, instalamos, aceptamos las licencias, también es exactamente linux, doble clic, para que se abra en VirtualBox, listo, ya tenemos el VirtualBox instalado, en nuestra computadora, ya podemos empezar a trabajar, voy a dar un breve, una breve introducción, una VirtualBox, para empezar a trabajar sobre él, vamos a encontrar una interfaz gráfica, similar a la que encontramos acá, por no decirlo igual, en la parte superior, vamos a encontrar archivo, preferencias, importar o exportar, nuevamente acá en preferencias, vamos a indicar, en dónde vamos a guardar, las máquinas virtuales, si no tienes un disco duro, con suficiente espacio, y tienes otro disco duro conectado, la computadora guarda, nuestro disco duro, para que no se peleen, los recursos del sistema operativo, juegos contra los sistemas, los recursos del sistema operativo, de invitado, que se va a instalar, yo pues acá solamente tengo una, la computadora, solamente tiene un disco duro, pero es en estado sólido, así que no creo que exista mucho problema, bueno actualizar, esto acá no tocamos absolutamente nada, mira que cuando tenemos en la parte, de máquinas virtuales, tenemos acá nueva, lo mismo que acá, o sea puedo crearla por acá, o creo que puedo crearla por acá, en este preciso momento, si tengo una máquina virtual adicional, ya creada, solamente le voy a añadir, y busco el pad, donde se encuentra esas máquinas virtuales, y ya, mire que efectivamente, es un entorno gráfico, supremamente sencillo, no tenemos que complicarnos la vida, en este preciso momento, así que no, no siendo más, en el siguiente vídeo, vamos a seguir trabajando un poco acá, sobre esta computadora, y no, recuerda que si te gusta el vídeo, suscríbete a nuestro canal, comparte y dale me gusta, el conocimiento es gratuito, y abierto para todos, hasta pronto.